Muy buenas tardes compañeros, maestros, mi nombre es Luis Martín Ponce, auxiliar de la área de Centro de Medios de la Universidad del Centro de México. El día de hoy tendremos un breve tutorial acerca de algunas herramientas que nos facilitarán la creación de contenidos audiovisuales y multimedia para facilitar nuestras clases online. Así que el tutorial estará dividido en dos partes. La primera parte serán nuestras herramientas que utilizaremos. La segunda parte será por medio del iPad cómo generaremos nuestros contenidos. Así que vamos a comenzar y hacer una pequeña presentación. Muy bien, como mencionaba, nuestro curso o nuestro pequeño tutorial será acerca de descarga de archivos digitales, la primera parte, y la segunda parte, la creación de contenidos multimedia en el iPad. Las herramientas que vamos a utilizar nosotros constarán de una computadora, nuestra computadora, laptop, CPU, lo que nosotros tengamos a la mano, y nuestra iPad de trabajo, que es la que utilizaré. En la primera parte de la computadora necesitaremos tener un navegador de internet. Ya todas las computadoras vienen con su navegador con Firefox, Safari, o cualquiera de estos, no hay ningún problema. Segundo paso, utilizaremos la herramienta de WhatsApp web si es que nos mandan algún archivo o algún contenido digital que nosotros necesitemos descargar. El tercer punto, vamos a necesitar un correo electrónico o una cuenta de Gmail para poder acceder a nuestra cuenta de Google Drive. El Google Drive es una herramienta de almacenamiento en la nube, la cual nos permite guardar hasta 15 GB de información como audios, videos, textos, etc. Nosotros lo utilizaremos para la parte del video. Nuestra segunda parte será en el iPad. Constará de descargar algunas herramientas desde la Apple Store, que sería nuestra primera aplicación de Google Drive, después nuestra herramienta de iMovie, que es con la que realizaremos nuestros videos. Ya realizados nuestros videos, utilizaremos la herramienta de compresor para poderlos convertir en una calidad más baja y que tengan menos peso y poderlos subir finalmente a nuestra plataforma Global School. Así que vamos a iniciar. Parte 1 sería el uso de la computadora y nuestro navegador de Internet. En nuestro navegador de Internet escribiremos la siguiente parte web.whatsapp.com. Si se fijan, ya nos aparece casi por default. Aquí podremos ingresar y nos estará pidiendo un código QR. Este código QR es importante porque es el que hará que nuestro celular se pueda conectar directo a la computadora. ¿Cómo realizaremos esto? En nuestro celular tenemos la opción de WhatsApp. Aquí la tenemos, entonces ingresamos a WhatsApp. Nos vamos en la parte de abajo donde dice Configuración. Después utilizaremos la herramienta de WhatsApp Web Escritorio, escanear código QR y acercaremos nuestro celular a la pantalla donde se encuentra el código QR. En ese momento nuestra computadora hará un enlace con nuestro celular y podremos observar todas las conversaciones que tenemos en WhatsApp. Listo, aquí ya tenemos nuestro WhatsApp abierto. Buscamos la conversación donde tenemos el archivo que queremos descargar. Y damos clic en el archivo. Esperamos con paciencia porque esto depende de nuestra conexión a Internet. Y en la parte superior observamos el botón de descarga. Aquí vamos a dar clic. Nos pide que si podemos guardar nuestro archivo. Aceptamos. Y nuestro archivo ya se estará guardando en la parte de descargas de nuestro ordenador. Ingresar a Google. Iniciar sesión con una cuenta. Ok, listo. Ahora ya hemos ingresado a nuestra puerta de Google. En la parte superior, si observamos, tenemos estos pequeños cuadritos. Al dar clic nos desplegará una serie de opciones que nuestra cuenta de Gmail nos ofrece como servicios. La que a nosotros nos interesa es esta parte de Google Drive. Así que vamos a ingresar a Google Drive. Y en esta carpeta, o en este espacio, en esta unidad de Google Drive, es donde nosotros podemos guardar nuestro contenido que hayamos descargado. Así que vamos a nuestra carpeta de descargas. Buscamos nuestro video. Yo aquí ya tenía descargado el video. Simplemente lo seleccionamos, arrastramos y soltamos. Esperamos un momento. Esto depende de nuestra conexión a internet. A que se sube el contenido y nuestro contenido ya se encuentra subido a la red. Si nosotros quisiéramos compartir este video con más personas, es muy sencillo. Únicamente damos clic derecho. Seleccionamos el video. Damos clic derecho. Y tenemos una opción que se llama compartir. Al igual lo podemos descargar en algún otro dispositivo. Que es lo que haremos posteriormente. Puedes dar compartir. De abrir esta pequeña pestaña. Vamos a copiar el enlace. Y ya que esté copiado el enlace, ese enlace tú únicamente lo puedes pegar en cualquier lugar donde tú lo quieras compartir. Compartir. Un clic derecho. Y el video aquí se encuentra ya para poderse compartir y poderse descargar. Muy bien. Ahora pasaremos a la parte 2 que es el uso del iPad. En el iPad vamos a utilizar 3 herramientas. Una va a ser Drive. Otra va a ser iMovie. Y otra va a ser el programa Compresor. Comenzaremos con el programa de Drive. Así que vamos a la Apple Store. Buscaremos la aplicación de Google Drive. Ingresaremos con nuestra cuenta privada. Y esperamos a que inicie la descarga. Yo ya la tengo descargada. Así que procederé a abrir mi cuenta. Recordemos que esta cuenta de Google Drive está creada con nuestro correo de Gmail. Así que todos los archivos van a estar enlazados. En ese momento ya podemos ingresar a nuestra cuenta. Y observamos que ya tenemos nuestros archivos de video dentro de la carpeta de Google Drive. Ahora vamos a proceder a descargar nuestros archivos. Damos clic sobre el video que queremos descargar. En la parte superior encontramos 3 puntos. Los cuales nos van a desplegar un menú que nos permitirá hacer la descarga. Aplanamos los 3 puntos. Damos un clic. Damos clic en enviar una copia. Y posteriormente guardamos el video en nuestra biblioteca. Esperamos un momento. Todo depende de nuestra velocidad de internet. Y ya se encuentra nuestro archivo de video guardado en la biblioteca de fotos de nuestra iPad. Ahora ya lo podremos utilizar para editarlo en nuestra herramienta de iMovie. La siguiente herramienta que utilizaremos es nuestra aplicación iMovie. Lo primero que haremos sea crear un nuevo proyecto. A continuación seleccionaremos la parte de película. Posteriormente seleccionaremos los clips con los cuales editaremos nuestro video. Una vez seleccionados los clips, daremos clic en la parte inferior donde dice crear película. Posteriormente ya tendremos todos nuestros clips seleccionados en nuestra línea de tiempo. Donde los podremos modificar, pasar adelante, hacia atrás, agregar transiciones, cortar y exportar. Si al momento de seleccionar un clip tienes el problema de que tu captura de pantalla no se ve completa. Simplemente damos clic sobre nuestro clip de trabajo. Posteriormente utilizaremos la herramienta de zoom. Ahora con nuestros dos dedos ajustaremos la proporción y el tamaño. Para exportar nuestra película daremos clic en ok. Posteriormente en la parte inferior encontraremos nuestro botón de compartir. Daremos clic en guardar mi archivo y el archivo se estará exportando en nuestra carpeta de fotos. Por último utilizaremos nuestra aplicación Compressor. La cual nos ayudará a hacer que nuestros clips de trabajo sean más livianos. Abrimos nuestra plataforma Compressor. Buscamos el clip que queremos hacer más pequeño. Seleccionamos la taza de bits que se encuentra en la parte inferior donde podemos ajustar, subir o bajar la calidad y el tamaño del video. A menor taza de bits, menor peso del video. En la parte superior de color amarillo encontraremos el tamaño aproximado que tendrá nuestro nuevo video. Con el botón Preset HD podremos ingresar a este menú donde seleccionaremos la proporción y tamaño de nuestro video. Por último daremos clic en Compressor. Nuestro archivo comenzará a procesarse. Esperaremos un poco y encontraremos nuestro video con menor tamaño en nuestra carpeta de fotos. Al utilizar la versión gratuita encontraremos un poco de publicidad. Esperamos unos pocos segundos y podremos cerrar la ventana. Ingresamos a nuestra carpeta de fotos y podremos encontrar nuestro video ya procesado con un menor peso. Ahora con nuestro navegador ya podremos ingresar a nuestra plataforma Global School para poder subir nuestro video. Para evitar cualquier error de procesamiento al momento de compartir tu archivo. Y listo, ya tendremos nuestro archivo de trabajo subido en la plataforma Global School para compartirlo en nuestras clases.